Aquí está el pionero, el inimitable. Aquí está verano del 2004. Así que ojalá estos visitantes de febrero también encuentren aquí el sol y muchísima diversión. Punta del Este vive una temporada espectacular con su sol inigualable, sus playas únicas, su gente, las fiestas, el deporte, el día, la noche, la música, el espectáculo. Me voy totalmente asombrada con este paisaje tan espectacular. Conducen Victoria Rodríguez, Alejandro Figueredo, Bárbara Will y Leonardo Sarro. Verano del 2004, un ciclo único, espectacular, inigualable. Este lunes a las 21, aquí en Tele 12, presentan Ipea Sam, todo lo que tu piel necesita bajo el sol.